hola amigos bienvenidos a mi canal cocinando fácil y sabroso con marca ahora les voy a enseñar a preparar unos ricos bolis de coco o también puede ser como paletas de coco y estos van a ser los ingredientes un litro de leche desde la de la bronca o de galón yo la consigo en galón aquí es delantera vamos a ocupar una taza de crema yo ocupo de esta crema que es la que ocupo para preparar mi café si no la consiguen no importa en lugar de una evaporada le pueden poner dos porque lleva una evaporada una leche condensada dos cucharadas de vainilla vamos a ocupar 50 gramos de maicena también se puede ocupar otro polvito que se llama cmc pero como yo no lo encuentro voy a ocupar maicena y voy a ocupar un poco este como está grande solamente voy a ocupar la mitad tiene que ser como 350 gramos o 400 y un litro de agua para moler el coco vamos a ocupar unas bolsitas para los bolis yo las consigo en cualquier tienda de donde venden cosas para pastel y vamos a ocupar unos trastecitos con un palito porque voy a hacer unas con palitos bueno vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer vamos a hacer como un atolito con la maicena vamos a poner a hervir la leche el litro de leche lo vamos a poner a la lumbre y en un platito vamos a disolver la lo que es la maicena con una poquita de agua para cuando esté hirviendo la leche se la vamos a agregar como les digo vamos a hacer algo como un espesito eso hace a que los hielos o los bolis queden bien suavecitos y no el hielo no quede este duro duro sino que queda bien cremosito bueno ahora vamos a la lumbre ya que la leche está hirviendo si bien ya está hirviendo la leche le vamos a agregar aquí lo que es la maicena disuelta y la vamos a mover no importa que se les haga bolita porque de todos modos luego la vamos a licuar y así ya está y la vamos a dejar a que se enfríe y por lo pronto vamos a seguir adelantando con con lo demás vamos a moler lo que es el coco como les dije yo solamente voy a ocupar la mitad porque está muy grande lo voy a partir de pedacito chiquito para que no se me vaya a arruinar la licuadora y voy a aplicar todo yo ya tengo aquí picado el coco y ahora lo vamos a ir moliendo con poquita agua y con la leche yo lo voy a licuar en dos partes para no forzar mucho a la a la licuadora aquí tengo medio lixo lo voy a tomar vamos a poner un litro el coco restante lo voy a licuar ya con el atolito que hice porque ya está frío está tibio lo vamos a licuar como les digo esto hace que el helado o el hielito quede bien cremosito aquí mismo le voy a agregar la crema es como les digo es la que ocupo para preparar el café tema este para café y así quedó está bien cremosita y salen bastantitos helados aquí mismo le vamos a revolver lo que es la leche la evaporada y la condensada y la vainilla si ustedes ven que con la condensada lo siente muy simple le pueden agregar más azúcar o otra leche condensada yo le voy a poner una poquita más de azúcar otra tacita porque a mi gusto le falta un poquito pero si no comen muy dulce solamente con la leche condensada queda bien pero ustedes lo prueban y ya ven si les gusta más dulcecito le ponen más yo le puse una tacita más de azúcar ahora los vamos a envasar como les digo yo conseguí estas bolsitas las voy a poner un platito para ponerlas aquí cada vez que sirvan el este muévanle para que no se quede el coco en el fondo con una jarrita o si tienen un embudito también lo pueden hacer con un embudo estos también lo pueden hacer con coco del que ya venden rallado con azúcar también salen muy buenos yo porque ahorita tuve la oportunidad de conseguir este con cuidadito abren el bolis la bolsita y ahí le van a llenar se van a embarrar un poquito porque yo conseguí las bolsas muy chiquitas tienen que agarrar la bolsita y darle una vueltita porque si no les sale muy este hueco el bolis estas que yo conseguí traen su su este con su plastiquito para amarrarlas y les digo denle vueltecitas y así y así vamos a hacer todo entre más apretaditos estén mejor como les dije le dan su vueltecita bastantita para que no agarre aire lo que es el bolis si no quedan bien como aguado y así voy a hacer todo ahorita voy a hacer también uno de en el vasito así quedaron mis bolis y ahora si van a ir al refri y ven mira quedan bien apretaditos también los pueden hacer con un nudito si los quieren hacer más chiquitos pueden amarrarlos y hacerlos más chiquitos y ahora si los vamos a dejar hasta que estén bien duros yo por lo regular lo hago en la noche para que ya amanezcan bien congelados ahorita les voy a mostrar en un rato para que vean como quedaron si quedaron ya los bolis si ven miren ya están bien duritos y ahora estos que van en el vasito hay que tener un platito con agua o un traste con agua y los vamos a meter ahí un ratito para que se despeguen y sea más fácil sacarlo así quedó el de la paletita y así quedaron estos que están ya bien duritos como les dije miren no les quedaron nada de bolsitas huecas bueno amigos como vieron quedaron deliciosos estos hielitos super cremositos la verdad que se los recomiendo miren los bolis están bien ricos como ven no tienen ni una bolsita que se le vea el aire aquí y están super deliciosos para este tiempo de calor se los recomiendo y como ven está bien fácil de hacer no se van a arrepentir bueno muchas gracias a todos por seguir en mi canal por compartirme por darme like por sus comentarios muchas gracias a todos y pues nos vemos para la próxima que Dios los bendiga